Y pues llega el nuevo video bros, vamos a reaccionar a lo que va a ser el futuro de Brawl Stars en 2025 Con el mapa de ruta de este gran videojuego, así que hay que verlo bros, 4 minutitos dura este video Que nos traerá de nuevo, pues vamos a verlo Colaboraciones, mejoras permanentes, más Brawlers, y nivel de Fuerza 12, no llegará, ok Fuerza 12, no, nadie quiere el Fuerza 12 Ok, evento de tiempo limitado Si, es lo normal Si, de hecho, esto de los eventos temporales se me hace bastante bien Porque los picos que ha tenido Brawl este año han sido en los eventos ya sea de Godzilla, Bob Esponja Entre otros que han tenido buenas colaboraciones Faltan las mejoras permanentes Y bastantes diría yo Mejoras de rendimiento, corrección de errores normal Forma de elegir Brawl Stars, como cambiarían eso Verfen a poco Ah, digo, la misma bucha Vamos con la de octubre, que es la que viene con la Brawl Stars del 26, si no me equivoco Una batalla de Mortis contra Edgar Híjole, aquí que van a buscar en esta batalla de Mortis contra Edgar El insano goloso contra el Preñamuros, ¿quién ganará? A ver, a ver quién se come más muros Bueno, lo descubriremos El peor compañero de equipo Tip, esto, me falta hacer el video, lo del reinicio del camino de trofeo O el rework, más bien Uy, una cajita Ah Ahí está chido, que te aseguran una skin Lines Ah, ok, ok, ok Ahora sí, por temporada Eso es lo bueno Esto es lo que muchos Me di cuenta que en el rigor de trofeo se quejaron Se quejaron bastante de lo que eran los líderes, pues, los tops mundiales de copas Y al haber uno de temporada, creo que va a ser un poco más justo, entre comillas Ya que vas a decir, no, pues yo fui el mejor de esta temporada Y eso ya nadie te lo va a quitar El histórico, sí, creo que se rompe un poco con eso Pero bueno, sigamos, ¿eh? Y va a ser lo del Brawl Talk Ok, el camino de trofeo sigue normal ¿Qué? En diciembre Ah, Stars Park y la probabilidad No dice nada de eso Ok, modo competitivo eSports Me imagino que van a ser clasificatorias o algo por el estilo Sep, es más o menos lo que Sep, aquí esto se me hace interesante Ya que actualmente lo de los eSports Son casi equipos que se clasifican con las finales de campeonato Desconozco ese proceso Pero ahora podrán clasificarse por medio del competitivo Si estás en rangos altos o tops muy altos Me imagino que van a poder hacer clasificatorias, pues, más abiertas para todo el público Algo interesante Vámonos a abrir Olaboración de No sé, pero bueno, vamos al junio Ah, ok, entonces aquí es donde cambian las maestrías y los trofeos ¿Modo historia? Sí, modo historia podría ser Avanzar ciertos hitos para que esté en la historia ¿Pero te hipercarga ya todos de golpe? ¿Pues cuántas van a meter ahora 15 por actualización? Pero bueno, vamos a agosto Chambé, Adrián, chambé Siento que aquí van a sacar una tipabilidad estilo gadget o algo temporal Para que lo puedas utilizar con el Brawler Y ese comprarlo con puntos de fuerza Más o menos como los gatos que se compran con oro Ese sería con puntos de fuerza Interesante Equilibrado más que nada ¿Vámonos a octubre? La última actualización de los 2025 que es en octubre Sí, tenemos mucho que no vemos lo del creador de mapas al menos en el canal Cuatro minutos Y ya está Y bueno, esto es lo que nos dicen Y bueno, esto es lo que nos dicen Que va a venir en Brawl Stars para el 2025 De este año realmente nos dijeron un poquito Ya que pues se acerca la Brawl Stars y todo eso Entonces creo que hicieron bien Para que no se pierda el hype Porque pues ya prácticamente estamos a 16 de octubre Y eso pues sería ya el 26, 10 días Segundo Muertes vs Edgar Ya les dije Insano Goloso vs Preñamuros Híjoles Y pues de todo lo demás Creo que son cosas interesantes Que creo que van a tener que ir ajustando Poco a poco en el juego Igual es Para mí pues de que no estoy muy apegado a lo de las noticias Al menos estos últimos meses Se me hace interesante que ellos muestren abiertamente Lo que se va a ir agregando en el juego Y pues Está bien Lo de las maestrías Pues no sé en qué aspecto podrían mejorarlo Quizás si es tardado conseguir la maestría y eso Pero pues te da algo bastante exclusivo diría yo Y no es tan fácil conseguirlo Yo nomás tengo una maestría realmente La de Bu Pero pues suena interesante Suena interesante todo lo que viene Lo de Starpack también es algo que me gusta bastante Sabe un poco más La implementación del lore dentro del juego Porque creo que ahorita nomás lo hemos visto Con lo de las cámaras Publicaciones y eso Pero ya dentro del juego Como tipo progreso Estaría bien Y por los trofeos Ahí no voy a profundizar absolutamente nada Porque pues seamos honestos Tengo que hacer un video de eso Tengo que hacer un video de eso Y que tengo que grabar yo creo ahorita mismo Pero pues de esto De momento sería todo Una disculpa por la ausencia Pero suceden cositas Muchas gracias a los miembros del canal Del mes pasado Bro somos más de 206 miembros En el canal en este momento Entonces creo que actualizar esa imagen Me llevaría algo de tiempito Les pido paciencia Igualmente esa imagen De las 206 personas Se va a quedar por un buen rato Así que no se preocupen Si no aparecen aquí Muchas gracias a todos Y bueno Buenas actualizaciones Que se nos esperan Para 2025 en Brawl Stars Espero que hayan disfrutado este video Y recuerden que esto es Ramirez Games Hasta la próxima Fui con dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!